A propósito de la discusión esta entre de que si Nicaragua y Costa Rica no, en comparaciones, quién era mejor y que no sé cuánto y que no sé qué, algo que me llamó bastante la atención fue la parte en la que habla acerca de los ejércitos y dice de que Nicaragua tiene buen potencial en armamento y ejército y que Costa Rica no. Y en efecto, es verdad, Costa Rica no tiene, Nicaragua sí. Y entonces los ticos empiezan a decir, nos sentimos orgullosos de no tener ejército, de ser un gente tranquila, pacífica. Pero yo te voy a decir algo, ¿de qué le sirve que no tengan ejército y que no tengan armas si tienen una conciencia negra, un corazón oscuro, lleno de odio, de rencor, discriminación? ¿De qué le sirve? Porque los ticos no son la buena cosa que ellos dicen que son. Ven a un nicaragüense y lo ven como cualquier basura, cualquier porquería, lo tratan como que si fuese su esclavo. Y no es así. ¿Quién les ha dicho que ellos son superiores? Y ese odio que dicen de que los nicaragüenses tenemos hacia los ticos, no es ningún odio. Simplemente es lo que uno recibe, dependiendo de lo que uno da. Ellos lo que han dado a lo largo de todos estos años es maltrato a los nicaragüenses, abusos por parte de ellos. Y eso es lo que ellos están recibiendo ahora. Los ticos no son la buena cosa que ellos dicen ser. Dan vergüenza como personas, creyéndose más que los demás. Yo sé que habemos nicaragüenses que cometemos errores y nos equivocamos, pero habemos también buenos ciudadanos y no tenemos por qué ir a soportar todos los maltratos de personas estúpidas que se sienten superiores por ser costarricenses y tratan de humillar a nuestros hermanos nicaragüenses. En ese aspecto yo no le doy la razón y jamás se la daré a todos los ticos, que por cierto son detestables.